Get it out! Bueno, pues primero que todo es una experiencia muy, 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 como decirlo, muy excitante, porque estar en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica es algo que no solo para la hoja de vida, sino como experiencia personal y también como carrera musical, es muy importante para nosotros, es un proceso bastante duro, bastante dispendioso, pues de mucha expectativa, y no, llegar a este punto es algo muy importante. Nos hemos sentido muy bien, nos hemos sentido bien acogidos por la organización, por los medios de comunicación, por la gente sobre todo, no pensábamos que iba a haber tanta gente en el show, no teníamos muchas expectativas con relación a eso, pero afortunadamente muy bien, y pues creo que la banda ha tenido una gran acogida, y más ahora gracias al festival, entonces es algo muy importante. Bueno, vienen ustedes como espectadores años anteriores, y tienen una percepción del festival, ya estando adentro, ya teniendo ahí de primera mano todos los detalles, ¿cómo han visto la organización del festival número 17 de Rock al Parque? ¿Era lo que esperaban? ¿O tienen algún comentario que hacer por la organización del festival? Bueno, yo vengo al festival desde el segundo Rock al Parque, yo siempre he venido, entonces desde muy pequeño como que uno veía las disculpaciones y decía, uy, yo algún día tengo que estar allá, yo quisiera estar allá, y bueno, y al principio yo pienso que se le da mucho más cabida como a las bandas distritales, pues por lo que era un festival pequeño al inicio, pero con el tiempo fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y ahoritica pues ya es prácticamente un monstruo de festival, muchos medios de comunicación, muchas disqueras, muchos productores, muchos representantes que de pronto buscan bandas, conexión con otros festivales, entonces por ese lado súper importante y me parece muy bueno. Considero que la invitación de bandas nacionales, bandas internacionales, pues es algo muy importante dentro del cartel, y que pienso que le ha dado mucho más estatus al festival. Sin embargo, pienso que cuando se inició Rock al Parque, la expectativa era dar promoción a las bandas distritales de primera medida, o sea, bandas distritales era lo primero que siempre se le daba, y los medios de comunicación en ese entonces eran más bandas distritales, pero ahora siento que se le da mucha más cabida a las internacionales y a las invitadas, pues con los horarios y como con la prensa y todo eso, entonces como que a veces se siente que las distritales como que se dejan como un segundo lugar. Pues no desmeritando la organización del festival, porque lo que dije ahorita, pues han sido muy bien con nosotros y todo, y no tenemos quejas, pero sí pienso que a través de los años por lo que se ha crecido tanto el festival, pues se le da más cabida como a lo internacional o a lo invitado, que pues a lo distrital que era como de donde surgió Rock al Parque, ¿no? Como hacer un festival para bandas que estaban como, que querían darse promoción, que querían crecer, que querían... Bueno, ¿y qué opinión tienen ustedes de este especial que hicieron este año al metal bogotano? Y más que todo al metal, a la música, al rock bogotano, que era algo que se necesitaba. Bueno, pues para nosotros es algo bastante valioso, porque precisamente va encadenado con lo que hablábamos ahorita. O sea, pues el festival nació con la expectativa de generar promoción y publicidad de las bandas, que en ese entonces pues tenían o estaban en furor, y con este tributo pues es como el reconocimiento a través de todos los años, y pues el objetivo que se creía, que era el reconocimiento de las bandas. Nos pareció muy bonito, digamos de esa manera, como la placa que les entregaron, como ese reconocimiento, porque hace algunos años tocar metal acá era una odisea. Sí, era utópica. O sea, sí, exactamente, era utópico, entonces que muchas bandas se hayan reconocido a nivel nacional y algunas a nivel internacional fue muy importante, y en gran parte fue por el festival de Rock al Parque. Entonces me pareció muy valioso, me pareció algo muy valioso, algo muy bonito para las bandas, algo que se merecía el metal bogotano. Y no, pues yo pienso que sí, muy valiosos y muy acertados. La gente acogió mucho eso ayer hasta la entrada de la 63. gente, eso dice mucho, eso dice mucho. Bueno, muchísimas gracias muchachos, y ya para terminar, un saludo para toda la gente de Orbita Rock y que sigan conectados con la música de Heart Rate Extinction. A toda la gente de Orbita Rock, es el mejor portal de internet de música, les mandamos un saludo, y pues sigan apoyando el metal colombiano, y un saludo grande de Heart Rate Extinction. Heart Rate Extinction. ¡Viva, viva, 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 v